La abogada del preso político Denis Antonio García dio a conocer que este 31 de octubre se realizaría la audiencia, pero fue reprogramada para el próximo 6 de noviembre, ya que los del sistema penitenciario no llevaron a los juzgados al detenido. En vista de las violaciones constitucionales a la norma, al debido proceso, se ha violentado el principio de legalidad, se ha violentado todo y cada uno de los procedimientos. ¿En qué sentido? La Fiscalía presenta en su nivel acusatorio un documento en el cual figura un acta de detención formalizada el día 15 de octubre del 2019, cuando es evidente que la detención del doctor Denis ocurrió el día 12 de octubre del 2019 a las 10 de la mañana en carretera Masaya-Managua, en el kilómetro 3 y medio, se entendía, ¿verdad? Ya teniendo acceso a él descubrimos, ¿verdad?, de que ni siquiera fue en la carretera que lo detienen, sino en el parque de Nindirí, que fue la detención efectuada. A esto, pues, quiero señalar que se establece cuáles son las funciones de la Policía Nacional y que dentro de estas funciones son actos investigativos. Por tanto, una vez que son puestos a la orden del juez, esos actos investigativos deben de ser analizados, escudriñados por el judicial y revisar su procedencia y validez, siendo una función del juez ver que se cumplan con los principios de garantías constitucionales, la norma y el estado de legalidad, sobre todo, además de los derechos que el propio procesado tiene. Entonces, precisamente siendo una persona que ya cae a la figura de un investigado o un procesado, el juez tiene que pronunciarse. Asimismo, Carmen Girón, mamá del detenido, exige su pronta liberación. Es injusto lo que están haciendo, ¿verdad?, y queremos, pues, que lo dejen libre porque es un muchacho que no tiene ningún antecedente, es un hombre que siempre ha estado trabajando, él siempre ha tenido su negocio, es un hombre emprendedor, ha hecho proyectos en Bozaguaje, en diversas partes del país, ¿verdad?, y no es justo que estén detenidos a un profesional como en la calidad de mi hijo, es justo, es injusto lo que están haciendo con muchos jóvenes. Y nosotros queremos hacer ver a todas las madres que sean conscientes que nosotros estamos luchando por nuestros hijos y son profesionales, no son vagos, no son ladrones, no son gente sinvergüenza. Que vean esos casos, que nos ayuden porque nosotros estamos desesperados porque no soy solo yo, son muchas madres. Entonces, estamos aquí, pues, para que nos ayuden y hacer ver, pues, que nosotros no les hemos hecho daño a nadie. Queremos que lo dejen libres. Noticias 12, Darlen Tellez.